Esta situación que se viene presentando en el municipio de Puerto Wilson no es la primera vez. Ya hubo una amenaza también hace el año pasado, a mediados del año pasado, donde hacia los compañeros y sobre todo los líderes sindicales, se le viene amenazando por hacer su labor juiciosamente, su labor sindical. La labor sindical nuestra obedece en la defensa de los derechos laborales y el cumplimiento de los acuerdos. Eso es lo que nos compete a nosotros, pues estar atentos. Para eso somos elegidos en junta directiva. Pero a algunos compañeros no les gusta, o a algunos ciudadanos o a algunos que hacen parte de la dirección de la entidad pública, pues no les gusta ese tipo de actividades o de controles que uno ejerce por la práctica de los sindicales y toman decisiones de elevar ese tipo de amenazas para poder menguar la labor de nosotros los sindicalistas. Nosotros, desde la parte nacional, soy el presidente nacional del sindicato, rechazamos rotundamente estas amenazas contra nuestros compañeros y sobre todo, pues eso le quita la tranquilidad, la paz.